Bueno, muy buenos días. Muy agradecido, gobernador Perotti, a usted, a su equipo de trabajo, por recibirnos en su provincia, señora vicegobernadora, colegas, gobernadores de las provincias que componemos este Consejo de la Hidrovía, secretario de Estado, ministros de la Nación. Bueno, hemos escuchado un desarrollo muy importante en lo que hace a lo que significa la hidrovía para las provincias y lo que significa la hidrovía para la Nación. Pero en este concepto federal es histórico para la provincia de Misiones y vamos a estar incluidas dentro de la hidrovía federal. También comenzamos a transitar un tiempo de aprendizaje, lo que significa generar un movimiento económico que ha sido trasladado de las rutas hacia el río, hacia las rutas que son diferentes y que claramente el gobernador Capitanich lo ha expresado en lo que significa a las provincias que están un poquito más alejadas de los grandes puertos en materia económica. Yo voy a hacer hincapié en una cuestión que para mi provincia es muy importante y para la Argentina es muy importante. Estamos ante una oportunidad histórica de desarrollar un modelo económico sustentable, económico sustentable, la economía y el medio ambiente. El medio ambiente como un valor agregado de la economía. No solamente en la cuestión económica, sino que para nuestras provincias también esto constituye una enorme... ...la economía... ...de un desarrollo sustentable de nuestras vías. Por eso cerebro que el ente rector máximo en el ambiente en nuestro país, como es el Ministerio de Ambiente y sus funcionarios, estén sentados en esta mesa. Son fundamentales los estudios de impacto ambiental en lo que ya está y en lo que se viene de las nuevas obras que se habla en el proceso de inversión, dragado, balizamiento. Porque también despierta una gran oportunidad para nosotros de un esquema de financiamiento que pueda garantizar nuevos ecosistemas en materia medioambiental. O sea, podemos pensar en un desarrollo integral de la hidrovía. Creo que también podríamos trabajar en nuevas áreas ambientales protegidas a lo largo de toda la hidrovía. Nosotros como misioneros la cuestión ambiental es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Forma parte también de la agenda y queremos, sabemos que el Ministro Meoni ha trabajado mucho en esto. Y queremos que la cuestión ambiental sea también eje sujeto y objeto de las grandes discusiones que tenga la hidrovía, ¿no? Como provincia nos cuesta mucho cuidar nuestro medioambiente. El 1% de la selva paranaense la seguimos conservando. Y tenemos 3 ríos, el río Iguazú hacia arriba, el río Paraná y el río Uruguay. Regulados por represas hacia arriba de la provincia y hacia abajo de la provincia. Por eso considero trabajar en un esquema de las diferentes cuencas que se van a formar, estudios de impacto ambiental, estudios de referencia y evaluación ambiental estratégicos y que de esa manera podamos incorporar también un esquema conjunto en todos los niveles que veo acá que hoy comparten en este Consejo Federal de la Hidrovía. Simplemente incorporar esta cuestión como provincia para todo lo que hace a la hidrovía federal. Agradecerle al Presidente de la Nación por darnos la oportunidad de estar en este Consejo Federal, de formar parte de la hidrovía. Y al Ministro Mario Meoni por acompañarnos siempre en este desarrollo y somos una provincia que tiene mucho para aprender en materia de manejo de los puertos, pero tiene mucho para enseñar el manejo y conservación del medio ambiente. Muchas gracias. 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 Gracias.